Bienvenidos a un nuevo canal de Toma 1 y hoy un programa especial porque hacemos foco en una película de nuestro cine nacional, La misma sangre y además nuestra sección es estrella Cine Escuela y también Toma 1 a futuro. Arranquemos ya mismo, estos son los adelantos esto es Toma 1 En el programa de hoy nos invade el misterio y la intriga con La misma sangre Como siempre hablamos sobre todos los estrenos que te esperan para esta semana Y en la serie te contamos todo sobre el estreno de Go Vive a tu manera Ahora si, no te muevas de la pantalla que ya arranca Toma 1 Uno de los estrenos más esperados y tiene que ver con la nota que vimos la semana pasada de Dolores Fonsi es el estreno de La misma sangre esta película que cuenta la historia de Carla y Santiago una pareja que tiene una familia sólida hasta que la mamá de Carla muere pero el papá, Elías, interpretado nada menos que por Oscar Martínez es el principal sospechoso una película contada a modo de rompecabezas muy interesante que hace que el espectador sea un testigo más estuve hablando con los protagonistas con Oscar, con Diego Velásquez y también con el director que me dijeron esto No, 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 no bajes No podés bajar Estaba durmiendo bajé y la vi muerta en la cocina ¿Es tu viejo? ¿No te parece que está raro desde lo de tu mamá? Se le acaba de morir la mujer ¿Cómo crees que esté? ¿Cómo describiría su matrimonio? ¿En qué sentido? ¿Cómo se llevaban con Adriana? Bien Bien Normal como cualquier pareja con 35 años de matrimonio Se acabó Elías Oscar Martínez, gracias por este Elías por esta película de género la verdad que muy interesante ¿Qué tuvo Elías para que digas que sí hacer esta película? porque la verdad que venís haciendo películas muy interesantes pero también es diferente va por otro lado está contada de una forma muy rompecabezas que también es súper interesante Eso es lo que estuvo interesante que es diferente no es un guión que cuando lo lees te produce empatía y no es un personaje que produzca empatía y paradójicamente eso fue lo que me atrajo a ver cómo se vuelve atractivo un personaje que no produce empatía es decir, que el espectador no se va a identificar pero lo que me atrajo que te decía es que en esa paleta de cuatro personajes y cuatro historias ninguna tenía que ver con otra en nada eran cuatro películas diferentes cuatro historias que universos totalmente diferentes y cuatro personajes a su vez también muy diferentes y eso también digamos ese combo también me resultó atractivo es decir, bueno hacer cosas totalmente distintas Este personaje tiene muchos momentos donde la mirada cuenta y dice mucho y donde Miguel se para en tu mirada y cuenta ¿Cómo trabajas vos como actor a la hora de estar frente a una cámara y tener que con la mirada estar contando? ¿Cómo se trabaja eso? El trabajo en el cine es crear intimidad donde no la hay es decir puede haber 30 personas alguien acá abajo sosteniendo no sé qué otro con un panel iluminándote sí y vos tenés que abstraerte de todo eso y lo que tiene de maravilloso el cine la cámara es que si vos estás involucrado en la realidad imaginaria el más mínimo e imperceptible sentimiento o pensamiento la cámara lo registra tenés que confiar en eso en este caso por ejemplo vos que viste la peli la trama se va tejiendo la trama que sostiene todo se va tejiendo con cambios muy sutiles Miguel estaba muy atento a eso y además nos asistía en eso desde el punto de vista de él digamos el director para decir acá la diferencia es esta entonces era lo mismo pero con eso el día que tu mamá se murió yo los escuché discutir en la cocina muy fuerte de verdad Carla acá hay algo que no cierra ¿qué pasa? perdiste algo en los de tus viejos encontré en el living el dije del collar que vos le regalaste lo de tu mamá fue en la cocina ¿cómo llegó hasta ahí? pero le preguntaste a él ¿qué le voy a preguntar? si mató a tu mamá bueno gracias felicitaciones por la interpretación y primero eso ¿qué les puso a ustedes como actores a la hora de leer un guión? y a mí me daba era algo que me calentaba de lo que había que hacer del trabajo digamos como es una película también donde hay mucho silencio y donde había que trabajar algo que tiene que ver con la mirada con dejar que el espectador te vea pensando te vea dudando decidiendo estar contando con el silencio claro y que para mí eso en el cine es precioso Miguel Coan lo vengo hablando con los actores tiene esta cosa de que el espectador no queda como uno más uno va armando y va queriendo usar más no queríamos quedarnos en el relato más clásico detectivesco digamos sino trabajar mucho con los puntos de vista y con el punto de vista en este caso sospechado digamos y de que estos puntos de vista no fueran paralelos tampoco sino más como idas y vueltas que lo que también hace que el espectador esté mucho más activo digamos creo que la película en ese sentido le exige al espectador digamos que no se sienta a a dar la película a uno más a arreglar claro sino que participa de la película ¿cómo fueron organizando estos puntos de vista? en el punto de arranque sabíamos que queríamos que estábamos contando un duelo de dos del personaje de Santiago que es Diego Velázquez y el personaje de Elías que es Oscar Martínez y en ese desarrollo en ese ida y vuelta se nos hacía cada vez más claro y en ese sentido mi hermana también fue muy lo tuvo más claro antes que yo que el personaje que en realidad el protagonista era Carla el personaje de ella o sea quiero decir al que involucraba de una manera protagónica esta tragedia esta historia era ella y ahí sí se convirtió en este duelo de tres donde de alguna manera la película elige contarte lo que quiere contarte en qué momento y después te pide como decías vos ir a otro lugar y vos tenés que acompañarla ella le tenía miedo a mi papá ¿Días? ¿Papá? Son unos inoperantes serás vos serán tus hijas pero alguien me va a pagar ¡Está! ¡Rocke! ¡Rocke! ¿Qué pasó esa noche papá? ¿Qué pasó la noche que mamá murió? Hoy en Cine Cultural vamos a recorrer el mundo de las emociones a través de los dibujos de la mano de Manuel García Ferré padre de la animación en la Argentina y ¡Gracias! La vida es una ilusión, desde que empezamos hasta que terminamos. Envejecemos, yo creo, cuando no tenemos capacidad de generar nuevas ilusiones. Pero mientras el ser humano mira hacia adelante y genera nuevas ilusiones, está generándose vidas, está abriendo camino. Y cuando ya no llega a tener capacidad o sentimiento o voluntad para generar nuevas ilusiones, envejece. ¡Gracias! 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 Ya mismo por dos entradas para disfrutar de la película que quieras en Build It Cines. Es muy sencillo. Ingresá en arrobatomaunocine en Instagram y responde a nuestra última publicación. En Toma 1 en serie, hoy nos metemos en el mundo de Go, Vive a tu manera. Esta ficción que tiene 15 episodios y que por ahora tenemos la primera temporada, pero yo creo que se va a venir una segunda, una tercera. Nos metemos en el mundo de Nia, una chica que vive con su madrina y que consigue una beca para poder audicionar en la mejor academia de arte llamada Saint Mary. Por supuesto que ingresa, pero dentro de esta academia se va a cruzar con distintos personajes porque todos los chicos que van a estudiar están económicamente muy pero muy bien. Y ella quizás no tanto. Obviamente que se va a cruzar con Lupe, quizás entre comillas la mala de la historia y la va a pasar bien, la va a pasar mal, se enamorará o no de algún que otro chico compañero estudiante. La serie está protagonizada por Pilar Pascual, Renata Toscano, Santiago Saez, El Purre. También está Laura Escurra, Gastón Rico y Melania Lenoir. Una serie, como te decía, que seguramente te va a conquistar el corazón y sobre todo vas a estar cantando todas las canciones porque son todas buenísimas. Y por supuesto que sobre esto estuve hablando con los protagonistas y tenemos en exclusiva la palabra de ellos. Esto es Go, vive a tu manera. Lo único que quiero yo es aprender a cantar y bailar y convertirme en una gran profesional. Go es el mejor taller de canto y baile del país. Te diste cuenta de que no tenés el nivel, no te preocupes, no soy la primera. Si gano la beca voy a cumplir mi sueño. No deberían dejar que audicione cualquiera a Go. No, deberían hacer tipo una audición para la audición, ¿estás de acuerdo? Y finalmente estamos todos muy ansiosos porque queremos ver Go, 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 vive a tu manera. Me vuelvo loco, me encanta la canción, no paro de cantarla. Gracias Purre, gracias Pili. Quiero saber cuál es la posición de ustedes con respecto a los temas que toca también la serie. Porque hablan de bullying, hablan de las clases sociales. Lo que siento que inspira a los chicos de repente a decir Bueno, no soy el único al que le pasa esto. Mirá, hay otro y de repente se puede resolver. Creo que es como un incentivo. En el caso del bullying también lo mismo. De repente bullying hay en todos lados. Eso no lo podemos negar. Entonces creo que mostrarlo, decir esto está pasando, está buenísimo. Sí, a mí me gusta un montón eso. Que nosotros enseñamos a salir de la situación. A cómo manejarlo e ir por otro lado y salir. Que es lo más complicado de mí. Pili, ¿qué fue lo que más te gustó de trabajar con el Purre? ¿Qué tiene el Purre en el set que seguramente las chicas quieren saber cómo es fuera del personaje? Bueno, nosotros dos tenemos un montón de confianza. Creo que el Purre es con el que mejor me llevo de delenco porque es con el que más paso tiempo. Y era súper divertido hacer una escena y tener tanta buena onda de decir Ey, Purre, acá no me gusta tanto que me digas así. Mejor lo hacemos así. Ah, sí. Y era como la conexión de, ah, sí, dale, hacemos una escena. Y al final ya era como, la hacíamos al toque porque ya nos entendíamos los dos qué nos gustaba hacer juntos. Purre, ¿y para vos? Trabajar con Pili fuera, fuera del personaje, te hablo, como ella. La verdad que es muy lindo porque ella está, así como la escuchás, así, con esa energía. Pili. De las siete de la mañana que te la cruzás en el maquillaje, que llegás a maquillarte todo dormido. La Pili, así está. Y creo que eso es hermoso, laburar con una persona. Digo, yo también soy bastante enérgico. Pero creo que, no sé si nos complementamos, nos suplementamos porque estamos como a los dos ahí arriba. Sí, los dos siempre estamos, dale, 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 dale. Y algo muy lindo es que creo que no hay una lucha de egos. Como que eso de la confianza de poder decir, digo, trabajar para la totalidad, para que esto, para que esto sea mejor. Sea mejor, total. Hablando de los 15 episodios, ¿cuál es el momento más, que más recuerdan ustedes de toda la serie? De nosotros dos nos encanta alguna vez que vamos a un río. Bien. Sí, un día que nos escapamos del colegio. Sí, nos escapamos y es como que toda la aventura escapándonos. Hay que buscarla. Hay que buscarla, ¿no? Y me voy a decir dónde está. Increíble porque nos escapamos y los dos vimos la adrenalina de escaparnos, llegar al río y, no, es muy lindo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, felicitaciones y que se vengan en la segunda temporada. ¿Hay segunda temporada? No sé. Ojalá. Ojalá que sí. Por favor. Gracias. Gracias a ti. Desde que mía llegó, quiere arruinarme la vida. Hoy vamos a hablar de la historia de la animación y de las diferentes técnicas que se fueron inventando. Pero para arrancar tenemos que viajar varios años atrás antes de que se inventara el cinematógrafo. Fue en 1888 cuando el francés Reynaud inventó el primer teatro óptico. La técnica está basada en un praxinoscopio y permite proyectar una secuencia de dibujos de hasta 15 minutos. El único corto que se conserva al día de hoy es el pobre Perriot, un corto que contaba la historia de un arlequín y Perriot luchando por el amor de Colombina. Ahora viajamos hasta 1917 donde los hermanos Max y Dave Fleischer inventaron el rotoscopio. Es un aparato que proyecta una película real sobre una mesa que permite calcar los movimientos exactos de los personajes. Con esta técnica los hermanos Fleischer fueron los creadores de dibujos como Betty Whoop y Popeye el Marino. Mientras tanto en la Argentina de 1917, Quirino Cristiani creaba el primer largometraje animado llamado El Apóstol. Esta película lamentablemente se perdió al poco tiempo porque el celuloide se reciclaba y se utilizaba para fabricar peines. Vino la idea de El Apóstol de hacer una película de largometraje. Se tomaba la caricatura de Erigoyen pero de una forma muy amable. Se presentaba como un apóstol que el pueblo no lo quería. Entonces él subía al Olimpo y a Júpiter le pedía los rayos de la destrucción para castigar a Buenos Aires y todas esas cosas. En 1933 E-Works, amigo y socio de Walt Disney, creó la cámara Multiplanos. Se trata de una cámara de cine montada sobre una estructura con distintas láminas de celuloide. La cámara podía moverse hasta la última lámina creando una ilusión de tridimensionalidad. Esta técnica combinada con la calidad y el guión de Walt Disney, por supuesto que lo convirtieron en el pionero de la animación. Participá ya mismo por dos entradas para disfrutar de la película que quieras en Village Cines. Es muy sencillo. Ingresá en arrobatomaunocine en Instagram y responde nuestra última publicación. Otra de las películas recomendadas en Toma 1 es Border, peli sueca que tuvo nominación a los premios Cannes como mejor película y en los Oscars estuvo nominada como mejor maquillaje. La historia es la de Tina, una agente de la aduana que tiene un olfato extraordinario y ella puede detectar quien venga con algo extraño transportándolo. Ahora, la historia comienza cuando aparece Boer, un personaje muy pero muy particular, que ella intuye que algo extraño tiene. A partir de ahí, te metés en una que no podés salir. La verdad, como espectador, es interesantísimo lo que pasa porque estamos hablando de dos seres, quizás, de otro planeta. No te lo voy a contar eso. Grandes actuaciones, como te decía, película sueca y este es el avance. Cuando yo era pequeña yo usaba un poco más conocido, me era un montón de ideas sobre mí. Pero luego me ha creado que me ayudara a un hombre. ¿Quién puede sentirse como los sentidos? Ya. ¿Quién puede sentirse como la gente? ¿Vreda? Yo puedo sentir algo así. ¿Quién es? ¿Quién no se sentiría? Si eres otra vez que alguien... ...es que eres mejor que ellos. ¡No! ¡No! Yo tenía fantasía de que elvo... ...es como en de las sagas. ¿Es ser humano? ¿Tienes pensar así? ¡No quiero vivir como yo! Te recomiendo que te pongas cómodo, cómoda, porque el avance que vas a ver seguramente lo estabas esperando hace mucho. Se estrena dentro de un par de meses, pero antes lo vemos acá. Toma uno a futuro. Míralo. ¿Y en 2020? ¿Agurando un año? ¿No me interesa? ¡Esta como yo! ¡Sí, vacía! ¡Esta como yo! ¡Esta como yo! ¿Y en la playa? Es el tiempo. Y de esta forma llegamos al final de Toma 1 y por supuesto que acá bancamos nuestro cine nacional, así que vayan a ver la misma sangre. Yo me estoy por meter acá en los Billitzines. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.